Yo vi a Jehová sentado en su trono. Dios estaba sentado en su trono. Y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Todo el ejército de los cielos estaban junto con él. A su derecha. A su derecha. Y a su izquierda. Y a su izquierda. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová. Y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira. Wow, wow. Estamos en el cielo. Hay algo raro. ¿Cómo un ángel va a ser un espíritu de mentira? Yo creía que todos los ángeles eran lindos y blancos con ojos latinos y rubios. Con el pelo rubio, los ojos rubios, los dientes rubios. Este espíritu era un rubio. Él dijo, yo seré un espíritu de mentira para el israelita que está aquí. No, no era, no era, no era, no era, era, yo soy el trompas. El espíritu, el trompas.